En mi vida, en mi vida, ven ya Y yo, y yo, no puedo vivir sin tu amor En mi vida, ven ya En mi vida, ven ya Sin ti, yo no sé estar Sin ti yo no sé estar Vente mamita, mamacita Vente mi vida, mi chiquilla Vente mamita, mamacita Vente mi vida, mi chiquilla Vente mamita, mamacita Vente mi vida, mi sero Vente mi vida, mi sero Vente mi vida, miwoman Porque eres tu madre miso Vente amable Vente a ti te deseo Vente amable Vente amable Porque eres...